A pesar de que el programa de acompañamiento bancario tiene la finalidad de impedir el robo a cuentavientes, la gente continúa realizando retiros, transacciones y cobros sin pedir el apoyo a las autoridades. El pasado miércoles, dos trabajadores de una empresa fueron despojados de $600,000 cuando los retiraron de la sucursal de Bancomer ubicada en Las Ánimas. A través de las plataformas de WhatsApp y Telegram se puede solicitar este servicio. Una vez que se da la ubicación y el trayecto, los uniformados en patrullas también brindan el servicio, desde el banco hasta el hogar, oficina y negocio.